pedro carta que ver esa es la cuenta y en hagan ambegi ambegas que cuenta aquí ambegas capo se amar a su malo wegi papu calla purpa anmarca soy we abono legeticar papu mat calla purpa parso y malatito acuate un soy sabus malat papu tuma na eito leget papemar abono goye adulemar we abono legeticar nuveize egi saguar paramiticus malat jesucristo taget iduale papu matkaya purpa parso y malatka cristo purpa isligualet egi naid eka iduar soy naikusat wede egi cristo naibito goye tegine azor pali egi cristo nuk odummo lepalo tegit pali weimar paramiticus malat wede toa dule tegine sana wede teo gubalue papdumma dega ya purpa parso y samalat hoyosat weigar peemar gachurye tule mar peemar sorba tanimaluetkat ye amar unnila weimar ega hoyosat akwedidi guzmalat emigin dibemar gabab dummat papurba isligualet nimne kidani kitpa papu kaya purpan nuet soyle disunnat ar weimar pali viturmar aizar nuet daibi kudi timarmogana primera de pedro uno diez once doce dice así los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando que persona y que tiempo indicaba el espíritu de cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de cristo y las glorias que vendrían tras ellos a estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el espíritu santo enviado del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles ayer y el cangudo weigartungu maito en azca venga 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 No tanto así como se indica en la historia, sino más bien también era un hombre preparado porque obviamente tuvo a un maestro por excelencia que es Jesús. Él al escribir y hablar de esta manera se nota que tiene una comprensión, un entendimiento claro de las cosas. Y esto, nosotros sabemos que Pedro escribió a los que están en diferentes lugares de vida. lugares como en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, muchos que estaban en esos lugares que habla en capítulo 1, versículo 1. Capadocia es muy malo, Bitina es muy malo, Galacia es muy malo, Asia es muy malo, estaba en el momento de persecución, en el momento de sufrimiento y Pedro le escribe a ellos. La gracia destinada para vosotros, la gracia destinada para vosotros, la gracia destinada a noicuna, que desconfiores que creabas en el momento de remar, Entonces habla de la salvación, amados hermanos. Dice en versículo 10, El apóstol Pedro está diciendo, amada familia, que los profetas, obviamente, los que vivieron en el Antiguo Testamento, dice que ellos profetizaron acerca de esa historia de la salvación. Que ellos vieron de antemano a Jesús venir a la tierra y todo lo que a Jesús le iba a pasar. Que ellos vieron de antemano, que ellos vieron de antemano a Jesús. Estos profetas, amados hermanos, como Isaías, por ejemplo, 800, 700 años antes de Cristo, visualizaron, proyectaron, vieron, sí, vieron lo que Jesús, el Hijo de Dios iba a ser prácticamente. Al parecer en forma de una película, ellos vieron, porque empezaba a decir lo que iba a pasarle a Jesús. Por ejemplo, si vamos a Isaías, capítulo 55, podemos buscar a mi madre. Y ahora, no puedo cerrarlo en la iglesia. Los profetas que profetizaron, habla en plural, hay más profetas, pero hoy vamos a ver solo Isaías. Isaías 53 dice, Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado. Entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dios, ciertamente, él está profetizando, recuerde, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, mas él, él está viendo que vino alguien, mas él, dice la Biblia, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, etcétera, etcétera, etcétera. Que impresionante este profeta, 800, 700 años antes de que Cristo naciera, él dijo a este hombre que va a venir a la tierra, le va a pasar esto. Lo van a golpear, la cara se va a desfigurar, lo van a llevar como oveja al matadero y no va a decir nada. Todo lo que a Jesús le iba a pasar, este hombre estaba viendo que gran profeta de Dios. Esto es todo el mundo que se iba a darles, lo que a Dios le iba a darles, lo que a Dios le iba a darles, lo que a Dios le iba a darles, lo que se ha permitido. ¿Cuánto me están escuchando? ¿Amén? Son profetas de Dios. Que vieron las cosas que iban a cumplir. Las cosas que iban a suceder. No solamente eso. Sino los profetas del tiempo de Isaías. Del tiempo de Amós. Del tiempo de otros. También eran profetas. Que no solo decían las cosas que van a ocurrir. Sino también ellos estaban en contra. De las cosas malas. Que se hacían en el tiempo de ellos. En el tiempo de diferentes reyes. Ellos estaban protestando. En contra de las malas leyes. De la mala administración del gobierno. Eran profetas. Que castigaban. Que hablaban en contra del pecado. Que se hacían en contra del pecado. ¡Qué diferencia tan grande con los profetas de hoy! ¿Qué diferencia tan grande con los profetas de hoy ya no te dicen que tú estás mal, que tú estás pecando, que tú estás adulterando, no sé qué más? Los profetas de hoy te dicen, hey José vas a tener carro, vas a tener casa, ¿cómo no va a estar feliz José? Si va a tener carro y casa y todo. Son los profetas de hoy, pero los verdaderos profetas en el tiempo del Antiguo Testamento te decían que mal está en tu vida. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Mira tú, qué diferencia. Por eso yo no le creo a ningún profeta de hoy. Porque yo sé lo que dice la Biblia. No olvido de que la iglesia de todos losのは en el modo de que él se le dice la Biblia de Inclusivo del Antiguo Testamento. Aquí en la iglesia de Inclusivo del Antiguo Testamento lo que le dice los ardentes, eso eng cardiovascular o al igual 30. En el castigo del No hay un préstamo de ly ίzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz request. en este púlpito, mientras yo sea pastor, no van a salir esas cosas, de que tú vas a tener esto, mi hermano, Dios no está para nosotros, nosotros estamos para Dios, escuche bien eso, ahora nosotros queremos manipular a Dios a nuestra manera, Dios estuvo para nosotros todo el 2021, no, Dios te ha diseñado a ti para que tú le obedezcas, no para que Él te obedezca, no somos nada, ni siquiera estamos en la, yo diría en calidad de pedir al Señor cosas, porque Dios lo primero que quiere es cambio de vida, estos profetas, vieron como Isaías lo que iba a ocurrir, los profetas que profetizaron, a mí me impresiona la vida de Juan el Bautista, que fue casi el único profeta, que hablaba de que alguien poderoso va a venir, y el hombre poderoso estaba ahí mismo, profetizó y vio ahí mismo al poderoso, que hombre más tremendo, profetizó y vio en el momento a Jesucristo, Juan el Bautista, Isaías no pudo ver a Jesús, y otros profetas más, no pudieron ver a Jesús, no saben lo que ocurrió después, ellos sencillamente dijeron lo que Dios le estaba poniendo en su corazón, Isaías, Isaías, Panmachi, Nacros, Sanacua, Purguesa, 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 Taizas, Purguesa, Juan Bautista, Dina, Siguas, Taizas, Moto, Purguesa, Dibar, Taizas, Suru, Moti, Pusa, Purguesa, Amados hermanos, estamos en esto ahora. Hay cosas también, escuche bien iglesia, que nosotros estamos hablando. Cosas que yo estoy diciendo como pastor y dice que los pastores son profetas de Dios porque nosotros decimos lo que Dios quiere. Que uno diga, automáticamente entonces nos transformamos en profetas de Dios. No es la palabra de uno, no es la palabra de hombre, no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios que se transmite semana tras semana. Por lo tanto, es una profecía que viene de parte de Dios. Amén. Amén. no? ¿Que se hace la palabra? ¿Que te hace la palabra? ¿Qué te hace? ¿Que te hace la palabra? Hay planes y proyectos, amados hermanos, que con las finanzas que entra en la iglesia, no podemos tener, no podemos comprar, no podemos trabajar, literalmente le digo. Son proyectos, son planes grandes que vienen de parte de Dios, que quizás, así como Isaías profetizaba, pero estaba viendo, visualizando espiritualmente, pero no lo pudo tocar, no lo pudo palpar, quizás también esta generación de adultos, quizás no van a ver toda la gloria que Dios va a hacer a través de la iglesia. Amén. Quizás nuestra generación que viene creciendo van a disfrutar de las grandes cosas que Dios va a hacer a través de la comunidad Misionera Vida Nueva. Pero hay algo interesante aquí. Dice la Biblia, amados hermanos, Dios inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas no entendían lo que estaban diciendo. En su mente no cabía lo que Dios iba a hacer en el futuro. No comprendían en su totalidad, pero decían, porque es la palabra de Dios y Dios le decía. Pero aún así dice la Biblia que los profetas empezaron a investigar, empezaron a profundizar, a estudiar, como si esa salvación, como si esa historia fuera para ellos, aunque Dios le dijo, eso no es de ustedes. No es de ustedes. Si usted dice, pero yo no veo nada, pastor. Mira dónde estamos aquí. Si tú tienes ese pensamiento, no puedes dar el 110% en el reino de Dios. Pastor, me hablas de fundación, me hablas de enviar a un misionero al campo transcultural. No veo nada, ni siquiera al final. Yo no sé, mi hermano, yo no entiendo lo que estoy diciendo. Lo único que yo sé es que Dios ha puesto eso en mi corazón y debo de decir, aunque yo no lo crea tampoco, quizás. Cuidado. Y muy garbable, andas un maje, pastor. Y A Fábio, el Fábio, el Señor, suelo, 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 suelo. Y se puede que yo no puedo ganar las mismas cosas. No se puede que yo no lo tengo, no lo tengo. Aquí yo no lo tengo. Y ya no lo tengo, no lo tengo. Y ya no lo tengo que pagar más y no lo tengo. Y ya no lo tengo. Pero todos los que no lo he hablado de Dios están en la vida. porque las cosas de dios a veces tú no tienes que comprender el 100 por ciento solamente es cuestión de obedecer decirle si yo lo voy avanzando y en el camino dios nos va mostrando las la senda correcta pero aún así debo de hablar de esa manera porque dios lo está diciendo a pesar de que no vemos nada a pesar de que esaías vivió 700 años atrás antes de cristo aunque no veían nada estaban en cautiverio inclusive él dijo van a ser un mesías van a ser un hombre de dios va a salvarnos él va a rescatarnos él va a vivir para siempre él va a ser el rey él no sabía cómo si estaban cautivos pero lo dijo porque era la palabra de dios pero por otro lado también nosotros hoy somos profetas ammade me di papadum matkaya purpa parso que tú le cagumor pinna betto que no a ni del fina se gismal pita esa pama chiburgo en a cruz que pesan a copeta esa beguis moca nabe de la teta sube la gara se descargúrguen a miseria de la teta marzo y buscó a nabe día de la teta maria o gorma y sin a cruz urba a sube la gente a que tu lenta se descarga a Siempre decimos, predicamos, Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Estamos también viviendo la experiencia de Isaías. Quizás no vamos a ver con nuestros propios ojos Jesucristo bajarse del cielo. Como dicen los últimos libros de la Biblia. Y muchos profetas. Y muchos evangelios. Que las estrellas van a caer. El cielo va a abrir. Y el Hijo del Hombre va a aparecer. Uno se imagina cosas así. ¿Cómo va a ser eso? Decimos, predicamos, enseñamos. Pero ni siquiera hemos visto ni en películas cómo va a suceder eso en vida real. No sabemos, pero aún así, como Isaías, tenemos tanta fe y decimos, Cristo viene. Y decimos, el infierno existe. Y decimos, el cielo existe. ¿Tú has ido al cielo alguna vez? ¡Nunca! Y dice, sí, por eso está, porque quiere ir al cielo. ¿Tú has ido alguna vez al infierno? No, pero dice que existe. Porque cree en la palabra. Somos como Isaías. No vemos todavía, pero yo creo que va a ser así. Y tenemos que ser fuertes predicando en este tiempo. Ana y María, Isaías, purba, anse, di, marmodo. Isaías, i, bagan, cuti, gusat, kine, angudi, marmodo. ¡Vete, balo! ¡Gabida, malargui! ¡Buenat, can! ¡Veigar, bamarga, zunma! Isaías, taku, chulit. Sanak, guagua, taku, chulit. Purbar, taku, chit. Yo, chulit, chulit. Yo, chulit, chulit. ¡Ven, machi, aide, gobe! E, ni, bagan, amar, teo, puimooga. Amar, soy sida, kito malo. Pamachi taaniye. Amar soy sida, soy sida, pamachi taaniye. Amar soy sida. Aga, be, huéis, sit. Pe, na, abimogad, nimneise. Pero, soga, te pamachi taaniye. Te, hít, tainasulit. Te, hít, pe, sichikuar, chit, no, nicco, y karroki, no, nicco suli. Abion, gait, no, nicco suli. Amar, uchur, marto. Tenemos que ser hoy también profetas, ellos trataron de ver, ellos trataron de estudiar, pero no lo pudieron ver, pero qué bendición nosotros tuvimos y tenemos hoy el privilegio de experimentar esa gracia salvadora de Dios. Gracias. Que bendición, amados hermanos, tuviste a Jesús en la cruz, claro que sí, yo vi a Jesús levantarse al tercer día, claro que sí, sabe por qué mi hermano, porque lo he experimentado en mi propia vida, porque él me salvó, porque él me lavó todo el pecado. Soy una nueva criatura, por tanto, vi, vi a Jesús y lo toqué, no tengo duda de eso, hay gente que quieren cambiar, que quieren también entregar su vida, no pueden todavía, porque todavía en su interior no han creído sinceramente lo que hizo Jesús. Dice la Biblia, 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 Dice, tú escuchas cada semana Las mismas palabras de Jesús Entonces eres un privilegiado Cosas en las cuales Anhelan Anhelan, desean Los ángeles mirar Lee, hoy estos son Pali huitur Anhel mar Aguallicali malat Abe ganguetayid Pane panepane panepa Abdu manteu kodum modix Huétule mar showed Tu lemarr gala Ibi o waiver Di pamus nasoge Igar napi huat Igar hirikini choge Angak kansabi mogate Anhel mar koy burdonimND Los ángeles allá en los cielos anhelan el tema de la salvación, quieren participar en la historia de la salvación, amados, porque dicen cuán precioso es el plan, el proyecto de Dios para el hombre, dicen los ángeles. Es una bendición, quiero que sea también mío, pero aún así hay hombres que no han entendido el tema de la salvación y se alejan de Dios porque no han comprendido todavía la importancia de la salvación, la importancia del sacrificio de Jesucristo. Los ángeles que han No, 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 no. Estos ángeles desean formar, ser parte de ese plan. Imagínense, amados hermanos, tanto los profetas del Antiguo Testamento anhelaron y Dios le dijo, no, 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 eso no es para ustedes, eso es para las otras personas que vienen después de ti. Y los ángeles y nosotros, no, eso tampoco es para ustedes, es para una nueva género. Imagínense qué regalo tan especial, los profetas anhelaron, los ángeles anhelan y eso es para ti lo que Dios te está dando, una vida nueva, una salvación que viene de parte del Señor. ¿Acaso no vamos a entender eso, amada iglesia? No, 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 no. Hay gente que anhelan eso, ángeles, profetas, anhelaron, pero es para ti. Pero aquellos que han aceptado a Jesucristo, aquellos que nos hemos rendido ante Jesús, hemos entendido la importancia de esa salvación y hemos mirado a los ángeles y hemos mirado a los ángeles y le han dicho, un momento, ese es para mí, a los profetas, un momento, ese es para mí, ese regalo es mío. Disfruta del regalo que Dios te está dando. No, 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 no. Pedro le está explicando profundamente, le está diciendo que salvación tan maravillosa ustedes tienen, esa salvación que los profetas anhelaron, que los ángeles anhelaron. Ustedes que están en Capagosia, en Galacia, hacia Bitinia, punto, todos esos lugares están en persecución, están siendo hostigados, perseguidos. ¿Acaso van a abandonar esa salvación tan grande hasta que los ángeles anhelan? Yo creo que no. Entiendan hijos, le dice Pedro. ¿Acaso van a abandonar esa salvación tan grande hasta que los ángeles anhelan? ¿Acaso van a abandonar esa salvación? Aunque la tierra se mueva, aunque las montañas caigan a la mar, aunque pasen tantas cosas, pero la palabra permanece para siempre. Lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha dado, permanece para siempre. Amén. Amén. Si hay gente en la iglesia que hablan de ti, que te critican, bueno, te dijeron algo, eso no te importa ya, porque tú sabes lo que tú tienes. Es una cosa increíblemente maravillosa y no pierdas tiempo en esas cosas. Te perecen. ¿Es una cosa increíblemente maravillosa y no pierdas tiempo en esas cosas? hermano pase lo que pase a nuestro alrededor sepa que la salvación que dios nos ha dado los profetas anhelaron los ángeles siguen anhelando pero es para nosotros tienes que gozarte de esa salvación los que van a caminar por esta calle es los salvos en cristo jesús si cristo viniera hoy si el mundo se acabara hoy mi hermano cuántos están seguros de que van a la eternidad si tú no estás seguro hoy yo no sé qué te va a pasar ya yo ya tengo mis pasajes listos aquí bien guardado los boletos van más y nada esto es amor, no juega vamos a ver, vamos a ver boletos vamos a ver así, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver pían boletos y más ¿qué es el celular? no es el celular pían mes no es así no es así cuando se está en el sur 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 Dios quiere rescatarte que impresionante es la palabra